El municipio de Azuqueca de Henares presume de tejido empresarial destacando la importancia de que las instituciones generen las vías adecuadas para que las empresas se ubiquen en sus zonas y de esta manera se ayude a la creación de empleo para sus vecinos. Es una línea estratégica fundamental de nuestro gobierno municipal el generar empleo y generar también las condiciones para que las empresas lo puedan crear. Un ejemplo de empleo es la empresa dedicada a la fabricación de aperitivos. Con más de 100 puestos de trabajo en el último año ha realizado una importante ampliación de sus instalaciones que atraerá más empleo. Unos 10.000 metros cuadrados de nave que en principio este año pasado ya nos ha dado unas posibilidades que anteriormente no las teníamos. Para la ampliación han solicitado la línea de ayuda focal del gobierno regional, un sector que pese a la crisis no ha dejado de crecer llegando incluso al mercado extranjero. Actualmente también está creciendo muchísimo, llevamos como un 10% de las ventas son en exportación, cada vez asistimos a nuevos mercados para llegar a todos los puntos posibles. Hasta mercados asiáticos, africanos y europeos llegan los aperitivos que se producen aquí, en estas instalaciones de azuque cadenares. Y para todo este trabajo la posición en pleno corazón de España les da una posición importante. La Nacional 2 la verdad que es muy cómoda tanto para todos los tipos de transporte como para nuestros vehículos. La inversión total de la ampliación de las nuevas instalaciones ha sido de cerca de 6 millones de euros con los que se ha trabajado en una nave industrial y maquinaria necesaria para la producción.